Buenas tardes, mi nombre es Yasmín de la O y en sustitución de Patti López de la Cerda les presentamos el Top 5 Record. En el número 5, Claudio Marquisio es un referente constante para la Juventus y el nuevo entrenador del Manchester United, David Molles, es un admirador del internacional italiano. El jugador de 27 años es buscado por algunos de los mejores clubes de Europa, pero su propósito en este momento es cosechar más triunfos con los campeones de la Serie A de Italia, aunque no se comprometió a largo plazo en el club. Durante los últimos siete años, mi nombre siempre ha surgido cuando se desarrolla el mercado de fichajes, dijo el futbolista Atuto Sport. Obviamente no voy a negar que me siento halagado cuando veo que mi nombre está vinculado con otros clubes, entre ellos algunos de los más importantes y más grandes del mundo. En el número 4, Ricardo Ferretti salió molesto del estadio universitario porque entrenó durante tres días para evitar que Jefferson Montero y Héctor Mancilla les hicieran daño en contragolpes. Sin embargo, esto fue lo que sucedió en la derrota que sufrieron ante Monarcas. Además, el estratega aprovechó para culpar al minuto de hidratación porque le cortó el ritmo a sus jugadores. Ferretti explicó que no conocía la justificación de dar el minuto de hidratación, pero aceptó que esto perjudicó a sus pupilos. Hubo una junta con los jugadores y ellos pidieron que cuando hubiera una temperatura de más de 30 grados se detuviera el juego para hidratarse. El hecho es que antes de la pausa mi equipo estaba jugando bien y después de la pausa se vino abajo. Aceptó el Tuca. En el número 3, hechos relevantes continúan ocurriendo en la apertura 2013. La jornada 3 volvió a registrar partidos sumamente emotivos como el golazo de Dorland Pavón en el empate a 3 entre Querétaro y Monterrey. La derrota del Pachuca a manos de los Xolos de Tijuana donde el argentino Olcina marcó su primer gol con 35 años encima. El duelo entre Cruz Azul y Jaguares que se jugó bajo una intensa tormenta con todo y granizo. La segunda derrota al hilo de los Tigres a manos de Morelia. La oportuna atajada del portero Esmeralda que evitó la derrota del León ante el América en tiempo de reposición. La victoria de los Tiburones Rojos ante el Guadalajara y los empates que se registraron en los duelos entre Atlas, Atlante, Puebla Santos y Toluca Universidad que prolonga la permanencia de Torres Servín al frente del conjunto felino. En el número 2. El avión que transporta el cadáver de Cristian Benítez despegó rumbo a Ecuador tres días después de que el delantero ecuatoriano muriera en Qatar. La viuda de Benítez, Lisette Chalá, acompañaba el féretro, el cual estaba cubierto con flores y con una enorme foto del futbolista. El ecuatoriano, fallecido a los 27 años, se unió al club qatarí Al-Yaish en julio. El equipo informó que murió el lunes de paro cardíaco un día después de jugar su primer partido con la escuadra qatarí. Directivos ecuatorianos dijeron que Benítez fue llevado al hospital con un fuerte dolor abdominal que desarrolló un cuadro de peritonitis y murió de paro cardiorrespiratorio. Será este viernes cuando Chucho reciba el adiós definitivo tras realizarse una misa y funeral alrededor de la media tarde. En el número 1. Jefferson Montero viajó este jueves rumbo a Ecuador para estar presente en el último adiós de Cristian Benítez, a quien le dedicó el gol que anotó ante los Tigres en la jornada 3 de la apertura 2013. La directiva de Monarcas dio un permiso especial para que Montero se ausentara de los entrenamientos, ya que el goleador de la Liga Mexicana quiso viajar para estar presente en el entierro de su amigo Chucho. Este jueves, el delantero de Morelia emprendió el viaje a Ecuador, donde acompañará a la familia de Benítez en el cepelio del ex delantero Azul Crema. Se espera que Montero esté solo un día en tierras ecuatorianas y regrese de inmediato a México, ya que el cuerpo técnico cuenta con él para el partido de este sábado frente a Tijuana. Jefferson es el hombre gol del equipo y de la Liga Bancomer MX con 5 anotaciones, empatado con Ángel Reina. Esto fue el Top 5 Record. Mi nombre es Yasmín de la O, en sustitución de Patti López de la Cerda, titular de este espacio. Les recordamos que nos pueden seguir en arroba recordtop5. Buenas tardes.